En la Facultad de la Fe y Liderazgo, sumamos conocimiento espiritual para bendecir a otros. Inicio de clases en octubre, en la Frater Roosevelt, domingo 7 a las 9.30 horas en el Auditorium Menor y en la Frater Ciudad San Cristóbal, domingo 7 a las 8.12 horas en el segundo nivel de la cafetería y en diferentes horarios entre semana en ambas sedes. Ofrenda 25 quetzales por bimestre, incluye manual, duración 8 meses. Para inscribirte y conocer los horarios que más te convengan, ingresa a fraterticket.com, visita los centros de información y entre semana la Frater Librería.